Es un gusto dirigirme a todos ustedes en ocasión de la conferencia de las partes número 24 que se celebra en Katowice, Polonia. El cambio climático es un tema relevante para América Latina y el Caribe. En efecto, los 33 países de la región han firmado el Acuerdo de París y 32 de ellos lo han ratificado. En el marco del programa de cooperación entre la Unión Europea y América Latina, denominado Euroclima Más, la CEPAL lidera varias iniciativas regionales. Estas apoyan a los países en el cumplimiento de sus compromisos en temas de cambio climático y además se trata de realizar un monitoreo continuo de las políticas públicas climáticas. Entre estas iniciativas se destaca el Grupo de Trabajo del Precio Social del Carbono, que busca incorporar criterios de sostenibilidad en la evaluación de los proyectos de inversión pública y así impulsar el avance de la región hacia un estilo de desarrollo bajo en carbón. Se trata del gran impulso ambiental. La CEPAL también apoya técnicamente a los países en el uso de mecanismos de mercado como una herramienta para enfrentar el cambio climático, por ejemplo, a través de la plataforma Precio al Carbono en las Américas. Otra de las iniciativas desarrolladas por la CEPAL, junto con la Agencia de Cooperación Alemana GIZ del Ministerio de Cooperación del Gobierno de Alemania, es el diálogo entre pares, en donde se fomenta la coordinación y la cooperación a nivel sectorial y territorial para implementar las contribuciones nacionalmente determinadas en los países de América Latina y el Caribe. De igual manera, la CEPAL contribuye al trabajo realizado por Euroclima en temas de movilidad urbana sostenible, cooperando en el programa de la Plataforma de Movilidad Urbana Sostenible para América Latina y el Caribe, que fue presentada en la CEPAL durante la segunda conferencia de ciudades que se celebró en octubre pasado. Estas y otras iniciativas serán abordadas en muchos de los eventos paralelos organizados por Euroclima en la vigésima cuarta conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, allá en Katowice, en esta COP24, en Polonia, eventos a los cuales quiero invitarles cordialmente a participar. El sábado 8 de diciembre, por ejemplo, desde las 9 de la mañana, en los pabellones de los NDC Partnerships, que son precisamente las experiencias nacionales y de la Unión Europea. Ojalá nos acompañen. Será un gusto tenerlos con nosotros.